Todo comenzó hace 30 años, cuando el ingeniero René Toruño, presidente de Indufon, tuvo la visión y la convicción de creer que nada es imposible cuando se hacen las cosas con el corazón. En estas tres décadas, Indufon ha llegado a ser un modelo de empresa a seguir. Gracias a su innovación tecnológica constante, Indufon es un referente que ha conquistado la cima, gracias a la filosofía de mejora continua que le ha caracterizado. Desde el lanzamiento en 1996 de su exclusiva tecnología ergonómica, hasta el día de hoy, con la ergonomía de última generación en sus líneas ergonómicas premium y classic, Indufon ha llegado a fabricar simplemente la mejor cama. Con instalaciones de más de 67.000 metros cuadrados y cientos de miles de camas producidas al año, Indufon es ahora la fábrica número uno en exportación en camas en El Salvador. El ejemplo de tenacidad, capacidad y laboriosidad de nuestro gran equipo humano, nos hace ser parte de un mismo corazón. El corazón que forma la gran familia Indufon, que se mueve con la pasión de hacer las cosas bien. Camas ergonómicas Indufon, confort y duración en firme.